El Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, informó sobre la detención de Orlando Alonso, líder del grupo criminal El Pamela, responsable de la venta de drogas en Naucalpan, Tlalnepantla y Mixtilucan, además de dos sujetos presuntamente involucrados en al menos 13 homicidios cometidos desde hace dos años en Nicolás Romero. La Pamela fue detenido este pasado lunes 10 durante un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado de México y la Secretaría de Marina en Naucalpan sin violencia. Se le confiscaron 20 bolsas de marihuana, 3 celulares, 3 tabletas, una arma larga, 2 pistolas tipo escuadras y más de 100 cartuchos útiles. Orlando Alonso alias La Pamela, tomó el lugar del narcotraficante ahora preso, José Jorge Valderas Garza alias el JJ, miembro del cartel de los Beltrán Leiva y operador de Edgar Valdés Villarreal La Barbie, quien delinquía principalmente en el Estado de México. El JJ salió a la luz pública luego de que la madrugada del 25 de enero del 2010, baleara al futbolista paraguayo del Club América, Salvador Cabañas, quien recibió un disparo en la cabeza dentro del baño del Bárbar en la Ciudad de México. Orlando Alonso es considerado un narcotraficante independiente que ha colaborado con varios cárteles, como el Cártel de Sinaloa, la Familia Michoacana y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Quiero informar a la opinión pública, por conducto de los medios de comunicación, la detención de dos de los objetivos prioritarios generadores de violencia para el Grupo de Coordinación Estado de México. Uno de estos detenidos lideraba un grupo de violencia que operaba en los municipios de Norcalpan, Slanpantla y Desilucar, donde se llevó a acumular hasta 30 puntos de venta y distribución de narcóticos. Y por otro lado, la detención de dos sujetos, uno de estos, otro de los objetivos prioritarios, quienes formaban parte de una célula delictiva que estaría relacionada con al menos 13 homicidios registrados en los últimos dos años en la región de Nicolás Romero. En el primer caso, en una opción operativa que se llevó a cabo en conjunto entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México, la madrugada de este día es 10 de septiembre, fue detenido en el municipio de Norcalpan un sujeto identificado como Orlando Alonso N., quien está señalado como líder de un grupo de violencia dedicado a la venta y distribución de drogas en los municipios de Norcalpan, Slanpantla y Esquilucar. La detención de este sujeto fue posible gracias al invaluable apoyo y respaldo de la Secretaría de Marina y de todas las instituciones que integran el grupo de coordinación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, el CISEM y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, asistiendo a la Fiscalía General de Justicia. Con estas instituciones compartimos información de inteligencia con la que fue posible realizar el seguimiento de este sujeto y posteriormente, como ya señalaba hace unos momentos, en el operativo conjunto llevamos a cabo su detención sin que se realizara un solo disparo de arma de fuego. La información de Gabinete con la que contábamos y la que hemos intercambiado del grupo de coordinación nos ha permitido establecer que Orlando Alonso N. llegó a controlar por lo menos 30 puntos de venta de droga en los municipios referidos. Sus operaciones comenzaron hace aproximadamente 20 años, tiempo en el que este individuo ha operado de manera independiente, por así decirlo, con diversos grupos delictivos. El grupo criminal que encabeza este sujeto se ha caracterizado por operar con el respaldo de exmandos policiales de distintas corporaciones. Algunos de estos han sido privados de la vida en años recientes, luego de que abandonaron las instituciones a las que pertenecían. El caso recordarán ustedes, compañeros, de Miguel Ángel Ocaña, quien fue asesinado en el 31 de mayo de Calman cuando iba a su vehículo Mercedes Benz. Orlando Alonso N. cuenta con una orden de aprehensión en su contra, otorgada por la autoridad judicial por el delito de homicidio calificado. Las diversas indagatorias hechas por esta Fiscalía han permitido establecer la probable participación de este individuo en un doble asesinato registrado el 13 de enero de 2013 en el municipio de Moncalpa. Ese día fueron localizados los cuerpos de dos personas, los cuales presentaban impactos de arma de fuego en cabeza y tórax, a bordo de un vehículo en la avenida Minas Palacio, en la colonia San Rafael Chamaco. Las víctimas, de 21 y 26 años, habrían sido asesinadas por Orlando Alonso N. y otros sujetos. Este individuo fue detenido a bordo de un vehículo compacto en la colonia Las Puertas. En su poder tenía el siguiente argumento de artículos. 20 bolsas de plástico transparente con hierba verde y seca con las características de la marihuana. Un arma larga, marca PANCA. Un arma de fuego tipo escuadra, calibre 3.80. Un arma de fuego tipo escuadra, calibre 45. Seis cargadores desabastecidos. 80 cartuchos útiles, calibre 2.23. 14 cartuchos útiles, calibre 45. 20 cartuchos útiles, calibre 3.80. Tres tabletas electrónicas, marca Apple. Tres teléfonos celulares. 240 billetes con denominación de 20 pesos. Y dos dispositivos USB. Quiero recalcar la relevancia de la detención de este sujeto, pues figuraba como uno de los objetivos prioritarios generadores de violencia, de autoridades estatales y federales, y prácticamente había controlado durante varios años la venta y distribución de drogas en los municipios de Neucalpan, Tlalepantla y Huistiluc. Nuevamente agradezco el apoyo y respaldo de la Secretaría de Marina para llevar a cabo esta importante detención. Es muy probable que este sujeto haya tenido participación en otros homicidios, incluso en secuestros. Por eso hago un llamado a la ciudadanía para que en caso de que reconozca a este individuo, presente las denuncias correspondientes. Para ello es preciso tener en consideración que para este sujeto solicitaremos la medida cautelar o la detención previa. En un segundo tema, derivados de acciones operativas y de inteligencia realizadas por esta Fiscalía General, en coordinación con autoridades federales y estatales, fueron detenidos dos sujetos, quienes formaban parte de una célula delictiva de distribuidores de drogas que operaban en la región de Nicolás Romero, en la que se desempeñaban como encargados de realizar diversos asesinatos y los cuales estarían relacionados con al menos 13 homicidios cometidos en los últimos dos años. Uno de los detenidos fue identificado como Omar N., señalado igual que en el caso anterior, como uno de los objetivos prioritarios generadores de violencia y que lideraba un grupo de homicidas de la banda delincuencial al que pertenecía, conocida como la banda del MIRRA. El otro sujeto fue identificado como Francisco N., quien estaba encargado de llevar a cabo diversos homicidios dentro de la célula delictiva. Las diligencias que hemos realizado nos han permitido establecer la probable participación de estos dos sujetos en al menos 13 homicidios registrados desde octubre de 2016 en la región de Nicolás Romero. De esos casos, destacan dos en particular. Uno de estos, registrado el 23 de marzo de 2017 en la colonia Campesia de Liberación, del municipio de Nicolás Romero. Ese día fue asesinado un sujeto de 30 años de edad y su hija de apenas 6 años de edad. Otro más se registró en diciembre de 2017 en la colonia Juárez Parrón, también en el municipio de Nicolás Romero. Ese día fueron baleados un hombre de 25 años y su pareja, una mujer de 24 años y de igual manera murió también el hijo de ambos, un pequeño de apenas 3 años de edad. Estos dos sujetos fueron detenidos a finales de agosto pasado, luego de registrarse un enfrentamiento con elementos de esta Fiscalía General en la que afortunadamente no se registraron personas lesionadas. Al momento de su detención, les fueron asegurados los siguientes artículos. Un arma de fuego 9 milímetros abastecida con 6 cartuchos útiles, 6 teléfonos celulares, una bolsa con hierba verde con las características de la marihuana, una bolsa con piedra blanca con las características de la cocaína, un vehículo compacto. Estos dos sujetos fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reservación Social de Canepanta, en donde quedaron a disposición de la autoridad judicial, donde fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado. Quiero reiterar que uno de estos sujetos, identificado como Omar M. por su peligrosidad, estaba señalado como uno de los principales objetivos del Grupo de Coordinación Estado de Estado. Finalmente, aprovecho para precisar que las fotografías de los detenidos a los que he hecho mención han sido mostradas en la pantalla con el único objetivo de que se conozcan sus características físicas. Y de esta manera, si son reconocidos como los probables partícipes de algún otro delito, se presenten las denuncias correspondientes, lo cual se puede hacer de manera anónima al correo electrónico 0tolerancia arroba edomex.gov.mx, al teléfono 01800 7028770, y también por medio de la aplicación FGJ Edomex, la cual puede ser descargada en cualquier teléfono inteligente, pues está disponible de manera gratuita para todos los sistemas IOS y Android. Muchas gracias.